Estás mamado de pagar esa factura a la luz tan costosa y se volvió un lujo tener un aire acondicionado? Pues no llores más, el día de hoy te voy a mostrar una opción excelente con paneles solares que puedes armar tú mismo, así que quédate hasta el final de este video. ¡Socorro Homer! ¡Sí, socorro Bola de Grasa! ¿Qué tal familia? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a armar una planta solar para las necesidades básicas de una casa, aire acondicionado y algunos electrodomésticos. Esta planta la vamos a armar con 6 paneles solares monocristalinos de 545 vatios monoper celda partida, un inversor híbrido off grip de 6000 vatios 48 voltios con 2 MPPT salida 220-120 fase partida, una batería de litio de 100 amperios 48 voltios, cableado y protecciones, rieles para los paneles solares. Antes de continuar familia, quiero que valoremos muchísimo la labor de nosotros los youtubers enfocados en educación, ya que hacer estos videos nos toma muchísimo tiempo, esperamos que nos apoyes con tu like y con tu suscripción para poder seguir nosotros investigando y trayéndoles el mejor contenido. Esta planta solar la vamos a hacer con 6 paneles solares monocristalinos monoper. El circuito de paneles que vamos a utilizar son 3 paneles en serie conectando negativo con positivo, negativo con positivo. Al final vamos a tener positivo total, negativo total. Tenemos también otros 3 paneles solares para completar nuestros 6 paneles solares. Si son paneles solares de 545 vatios, tenemos que ser muy cuidadosos con el tema del VOC y el ISC. Recuerden que la tensión en serie se suma y la corriente no. Por lo tanto, estos serían los datos eléctricos de nuestro banco de paneles. Este es el circuito de paneles, ingresarían a un MPPT o a un controlador de este inversor híbrido off-grip. Tendríamos solamente una batería de litio que la utilizaríamos como referencia y como unidad de respaldo. Vamos a colocarle también el operador de red. ¿Con qué fin? La idea principal de esta poderosa planta solar es que sea muy rentable. Es para bajar los gastos de consumo de nuestros electrodomésticos, de nuestro aire acondicionado y aprovechar al máximo la generación de paneles solares en el día y si de pronto nos hace falta un poco más de energía, tomar de la red, del operador de red en el día. Nuestro objetivo principal es hacer nuestro mayor consumo en el día para aprovechar al máximo estos paneles solares y la batería aprovecharla un poco en la noche. La salida de energía de este sistema va a ir a la caja de breakers en donde van a estar conectados nuestros electrodomésticos. O sea que la energía que se produzca en los paneles solares va a ir directamente a nuestro consumo de nuestros electrodomésticos que están conectados a la caja de breakers. El circuito de paneles, como lo estábamos viendo, son seis paneles. Entre ellos, series, series, un trío, otro trío y entre ellos en paralelo. Tendríamos estos datos. Estos datos van a variar dependiendo del panel solar que compres. Al final del video te voy a mostrar los valores de toda esta planta y en cuánto tiempo podrían recuperar la inversión de esta planta. Van a utilizar cable solar 6 milímetros cuadrados para el negativo y para el positivo. Para hacer los paralelos necesitamos esto de aquí que se llaman YMS4. A ver, se los coloco por aquí. Esto se llama TMS4, perdón. Y esto de acá abajo se llaman MS4 normalitos. ¿Cuántos vamos a necesitar? Como mínimo vamos a necesitar unos tres pares. Realmente van a ocupar un solo par y las T pueden comprar una sola porque solamente necesitamos una. La T iría acá, negativa, y la T positiva. ¿Cuánta energía podrían producir estos paneles solares? Estos paneles solares, dependiendo del lugar del mundo donde estén, tienen que hacer el cálculo de hora solar mínima. La hora solar mínima en Colombia son de cuatro horas. Acá en la descripción del video te voy a dejar un video donde vas a poder calcular la hora solar mínima dependiendo del lugar del mundo donde tú estés y vas a multiplicar esa hora solar mínima por la potencia instalada en panel. En este caso, como compramos seis paneles de 545, la potencia instalada son 3270. Entonces 3270 la vamos a multiplicar por cuatro y esa sería la producción total de estos paneles. En este caso, estos seis paneles, 6 por 545, por cuatro horas, serían 13 kilovatios. Esto me va a producir 13 kilovatios hora a día. Entonces, el ahorro va a ser muy dependiente del consumo diario que ustedes tengan. Si ustedes durante el día tienen un consumo, por ejemplo, de 10 kilovatios, pues se van a ahorrar todo. Y si tienen un consumo de 8 kilovatios, pues van a ahorrar todo. Y lo que sobre se va a guardar en la batería. La batería para un consumo en la noche o un consumo de emergencia. Ahí la clave va a ser la programación del inversor. Por eso en este espectacular video te voy a dejar otro video relacionado con la programación del inversor. Cómo se hace la programación del inversor. Vamos a utilizar una batería de litio, una sola. En este caso, la poderosísima Greenpoint, que es una marca que distribuyo yo, que es muy económica. He colocado la A y la B para el positivo y negativo, porque ahora les voy a enseñar a conectar las protecciones. Entonces, en los paneles solares sería A y B. En las baterías se llamaría el puerto E y F. ¿Por qué? Aquí está la conexión de los breakers. La conexión de los breakers, de las protecciones de esta planta solar, va a ser de la siguiente forma. Breaker de panel tiene que ser un breaker de 50 amperios como mínimo, de 500 voltios DC. ¡Ojo! Si es un breaker de corriente directa, porque va a pasar corriente directa, tiene que ser de corriente directa. Vamos a colocar en paralelo un DPS de 300 voltios con el fin de proteger en el tema de rayos nuestro grupo de paneles. Entonces, vamos a tener acá en paralelo el DPS positivo con positivo, negativo con negativo y la salida a tierra. Hay que colocar la salida a tierra a la salida a tierra de tu casa. Muy bien. Entonces, los paneles con el puerto A y B van a ingresar al breaker A y B. La salida, que sería C y D, van a ir al puerto de paneles solares del inversor. O sea, en el MPPT-1, porque él tiene dos controladores. Entonces, en el MPPT-1 sería la C y la D. ¡Pam, pam! Ahora, las baterías, que sería el puerto E y F, o sea, el cablecito, lo vamos a llamar E y F, van a ingresar al breaker E y F. Y la salida G y H van a ir al inversor G y H, puerto de batería. Muy bien. Vamos a tener también un breaker de entrada de la red. Va a entrar la red al poderosísimo inversor, pero primero tiene que pasar por un breaker de 20 amperios de corriente alterna. La red a la línea 1 y la línea 2 le vamos a llamar IJ y la salida K y L. Y vamos a buscar la bornera de ingreso, que sería el IN. Esto se llamaría IN. Esto se llamaría IN AC. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser la entrada de corriente alterna de la calle. Vamos a entrar con K y L. El neutro sigue derecho y la tierra también sigue derecho. Y la salida, L1 y L2, que va a salir entonces acá con M y N. Acá se va a llamar M y N. Van a ir a un breaker para salir al tablero M y N. Y saldrían al tablero donde estaría el tablero de la casa, la caja de breaker donde está conectado el aire y los demás electrodomésticos. También tenemos por acá el neutro, que seguiría derecho y la tierra también seguiría derecho. Hay que validar si el inversor de 6.000 te serviría para tu casa. Por lo general, si tienes un solo aire acondicionado y los electrodomésticos básicos no tendrían ningún problema. Si tienes dudas, para saber si ese inversor te serviría, déjalo en los comentarios. Conectamos directamente acá la caja de breakers. Muy bien. Eso sería toda la conexión de esta planta solar. Ahora, los valores. Panel solar, inversor, batería, cableado, rieles de aluminio, total en pesos colombianos, más o menos unos 23.500.000. Esta planta en esta configuración tendríamos un retorno en la inversión más o menos en unos 5 o 6 años. La vida útil de los paneles son 25 años, del inversor más o menos también. La de la batería serían unos 16 años o 20 años. Si no la utilizamos todos los días, podría durar más de 20 años. Y en dólares serían más o menos unos 5.000 dólares. En Estados Unidos o en los demás países, cuando pagas en dólares, por lo general, estos equipos son un poco más económicos. Pero si lo convertimos directamente en lo que del valor en pesos colombianos, serían unos 5.800 dólares. Más o menos unos 5 años de retorno a la inversión. Bueno, recuerden que la clave de esta planta es la programación en el inversor, donde le vamos a dar prioridad a que toda la energía que genere nuestros paneles solares se va a ir directamente para la casa y lo que sobre va a cargar la batería. Cuando le quede faltando energía, va a tomar la de la red. Muchísimas gracias por haber participado de este video. Cualquier duda o inquietud, estaré respondiendo en los comentarios. Me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este poderoso video. Te recomiendo comprar elementos por Amazon. Recuerden que estamos dando nuestras asesorías. Cotiza ya tu asesoría y participa de nuestro próximo curso de energía solar con tu beca del 80%. Muchas gracias por tu suscripción y tu like y nos vemos en un próximo video.